La candidata del municipio de Durania al reinado de La Chambolera habló de cómo ha sido su experiencia y preparación para este reinado. Ingresó a la Academia de Baile Charlotte, que es una academia excelente, que cuenta con profesionales, bailarines, profesionales en modelaje, que me han preparado muy bien en cada duda que he tenido, cada error que he tenido, me lo han ido preparando súper excelente. Son unos profesionales en todo el sentido de la palabra. Desde que inicié, no he sido una... es mi primera vez en esta... es la primera vez que inició en algo como esto. No tengo experiencia en nada de esto, pero ellos me han sabido preparar, han puesto todo su empeño, todo su esfuerzo para prepararme. Y pues hasta el día de hoy he aprendido demasiado, me han enseñado mucho. Y ha sido una experiencia muy bonita hasta ahora. La Chapolera es la mujer campesina que reside en el eje cafetero. Esa mujer es la encargada de recolectar el café. Ella en diferentes fincas recolecta café, en compañía de su esposo o ellas mismas lo recolectan. ¿Cuál es la invitación a estas ferias y fiestas para que los nortes santandereanos más o menos acudan? Invito a todos los nortes santandereanos a que acudan a las ferias y fiestas de Durania. Que iniciarán desde... a partir de hoy hasta el 2 de julio. Hasta el 2 de julio. Ya como lo dijo nuestra alcaldesa, van a asistir diferentes artistas como Mario Fuscaldo. Entonces los esperamos a todos, todos son bienvenidos en el pueblo.